Música Compitas, aquí traigo algo, piel miren, no quiere, ahí viene para arriba, lo traigo con bastante tracito, que hermosura amigos recuerden que siempre hay que traer el drag flojo, no importa que tarden más en, miren nada más, no quiere soltar, no quiere soltar Joaquín, a ver quien se cansa primero, miren nada más, 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 no quiere soltar Allá va la línea, miren nada más que hermoso está jalando esto Miren amigos, amigos, que les puedo yo decir Cheque Compa Tengo un equipo muy ligero amigos, miren nada más ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Míralo No quiere No quiere soltar Y pues vamos a ver que Vamos a ver si se asoma aunque sea, porque parece que Quítame esa cañita por favor Enrolla, enrolla, enrolla Tengo El pulso, miren Amigos No se imaginan la sensación tan hermosa que estoy sintiendo en estos momentos amigos Saltó algo allá, no, no alcancé a mirar yo que era Bastante grande amigos Vete, sacando el gancho Ah, se me está cansando el brazo amigos Miren amigos, está jalando Como demonio esto Le voy a empezar a cansar Está jalando demasiado Ya no Se tiene que cansar primero Ah, tengo miedo que entró en esta línea amigos A lo mejor allá va a botar otra vez A ver Miren Oh, es una mantarraya Bastante grande amigos El problema va a ser Que para liberarla pues La tengo que picar Entonces Vamos a ver si encontramos La manera de De liberarla sin hacerle daño Allá Allá Grábale en la línea Vamos a ver si sale volando Como ahorita de nuevo Se soltó amigos Pero era una mantarraya bastante grande amigos Ánimo Esto todavía sigue ¿Qué tal mis amigos? Pues así quedó el día de hoy Aquí en la villa de San Quintín Y pues sin más por el momento Los dejo con esta Bonita imagen Un pequeño sashimi Un pequeño sashimi de cabrilla con camarón Un día interesantísimo Teniendo la pelea con esa mantarraya Y pues bueno A eso es a lo que venimos Y por eso es que hacemos esto Para vivir estas grandes aventuras Un saludazo mis amigos Y recuerden que Aquí estamos los primitivos al 100 No olviden suscribirse al canal de Primitivo Channel Y seguirnos en la página de Facebook Que es Primitivos Club de Pesca Deportiva San Quintín Aquí los deja su compita Iván Con Esta tardecita Este sashimi Y la Primitiva 2 Ánimo compitas Saludos